¿Quién me dice eso, Pe? La Navidad ¿Cómo está la gente? De mucha noche, estamos acá para hacerle la pregunta Pero como siempre le decimos a todos ustedes Instagram Arroba D.A.CashP Me ha regresado el pollo allá Vamos entonces a hacerle la pregunta, señor Eduardo ¿No tienen en la plata el arbolito? Si van a poner arbolitos, van a poner nacimiento Si hay la plata, si no hay la plata, porque la gente Oye, ¿cómo están necesarios los arbolitos Quedándose ahí, ve? Mira ahí, mírase que está allá, ve Mírase que está acá ahora, ve Mírase Eduardo Mírase Eduardo Mírase Eduardo ¿Qué va? A comando Mira, 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 vamos, guapa Mírase un paso ahí mismo Arbolito de Navidad, nacimiento para este año ¿Tiene o no va a tener? Gracias al alcalde que tenemos, no lo tengo Porque yo tomo fotos en el parque legislativo Y no nos deja trabajar ¿Deben que respetarnos como ciudadanos? No puede ser Sí señor, somos fotógrafos de años Profesionales ¿Dónde tiene la yegua, por allá? Aquí mismo, frente al parque legislativo Arbolito de Navidad, nacimiento para este año Soto está apagado, Soto es el hombre, bebé Soto está apagado, Soto es el hombre, bendecimiento para este año ¡Gracias!